Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les tengo un nuevo video en donde les voy a estar haciendo un haul de algunos holiday sets que están saliendo en Sephora, algunos otros productitos que he estado comprando así individualmente. Son bastantes productos, ya lo sé. Apenas tengo unas cuantas semanas que regresé de México y ya tengo todo este maquillaje nuevo. Yo sé que no lo necesito, pero pues vamos a comenzar chicos. Tengo varias cositas, unos sets como les mencioné y obviamente hay otras cosas que quiero comprar, pero esas ya me voy a esperar otro ratito. Ya después con calma las compramos. Así que vamos a comenzar. Yo creo, es que tengo, sí, con esto primero. Ok, tengo algunos sets por aquí. El primero es este The Westman Atelier y este es el Petite Edition. Y este básicamente viene con tres productos. Viene con una máscara de pestañas, un rubor y también viene con un iluminador. Y este año decidieron meterle este color verde hermoso en mi opinión. Y le metieron un tono así como beige, que creo que este sí lo tienen quizá en sus labiales ya en la línea. Y también este tono rosa súper bonito. Así que definitivamente estoy súper contenta porque el iluminador es edición limitada en el tono Toast y el rubor también. Y ese es en el tono Bubble. Ya después les platico si me gusta, si no me gusta. Ok, si puedo cerrar esto. Vamos a ver, sí. Ok. Este otro de por aquí también me emociona mucho porque yo tenía muchas ganas de poner a prueba estos dos productos. Este es de la marca Iris & Romeo y es el SPF & Glow Duo. Que básicamente viene con el Weakened Skin SPF 50 en el tono Universal Glow. Que es como quien dice, muy parecido al de Supergoop, al protector solar que tienen los brillitos. Muy parecido y además viene con el Reset Luminous Hyaluronic Serum Spray. Que déjense los muestro porque estos los venden individualmente también. Y nada más se los quiero enseñar así rapidito. Este lo venden así solito por $25 dólares, este por $24. Así que compres los dos y aquí te los dan por $32 dólares. Siento que es un set que tiene un muy buen precio porque hay unos que no te descuentan nada y aquí sí te están descontando bastante. Así que un set muy bueno y además la botellita no es de plástico. Así que muy interesante, ya los quiero poner a prueba. He escuchado cosas buenas de esta marca así que ya veremos qué tal. Otro set es este de Denissom Myricks. Que este es el Forever Flushed Blurring Bomb Powder Flushed Set. Básicamente viene con cuatro favores. Vienen dos que son full size. Y ahí ya el valor es de $50 y este cuesta $35. Así que definitivamente creo que es un set muy bueno. Si los han puesto a prueba y les gustan. Yo no los he puesto muy bien a prueba. Me salió uno en uno de estos sets. Y lo usé un día, me gustó. Y dije pues deja compro. Este viene con dos full size. Dos tonos son ya parte de la línea que creo que son estos dos. Este chiquitito y este grande. Y estos otros dos son edición limitada que lo sacaron en este set. Pero miren qué hermosos están estos chiquititos. O sea, y este viene con la mitad de uno full size. Así que definitivamente yo siento que es un muy buen set. Y los tonos están súper bonitos. Así que yo ya los quiero usar. Y este se puede usar como rubor. Y también lo puedes usar de labial. Así que... Ok, ya vamos con unos productos. A ver, hay que empezar con estos dos. Que son de Cover Girl. Y yo tenía muchas ganas de poner a prueba estas dos tintas. Es el Outlast Lip Stain. Este es una edición limitada. Es en el tono 93 Pumpkin Carving. Y este sí es de su línea permanente. Es en el tono 35 Canyon. También. Déjenme usar unos swatches. Y obviamente yo quería este naranjita. Y dije, lo tengo que comprar. Y dije, pues ya que estamos aquí hay que comprar el otro también. Se ven muy bonitos. Ya los quiero poner a prueba obviamente. De Beauty Creations compré este. Que es el Browmanation Clear 12 Hour Hold Elaminated Finish Brow Gel. Que vi unas reseñas buenísimas de este producto. Y dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Y lo compré. Y ya vi otras cosas. Porque vi que en su página de Beauty Creations. Tienen más tonos de los delineadores que compré en México. Y quiero más tonos. Así que quizá tengan que comprar más cositas. Ese lo encargué con una prima que hizo. O ella se encargo. Y le dije, pues ¿me pones esto? Porque es lo único que necesito. Y ni lo necesito, ¿verdad? Hablando de productos de ceja de Maybelline. Compré el Super Slick Brow Glue. Que este también es un producto que muchísimas personas han estado diciendo. Que es buenísimo. Según creo, si no me equivoco. Muchas personas lo compran al de Rear Beauty. También tengo este, pero está nuevo. Así que no lo he usado. No sé qué tal. Y este pues obviamente también está nuevo. Así que ya después veremos. Cómo nos va con todo esto. Y también de más productos de ceja. Por supuesto que sí. De cosas tenemos el Brow Pop Nano. Ultra Fine Defining Pencil. En el tono Dark Brown. Que por cierto. Qué miniatura esto es, la verdad. Qué producto tan pequeñito. Miren nada más. Súper, súper pequeñito. Ok. De Makeup Forever compré estos. Es que ya las tenía muchísimas ganas. Y cada rato los ponen como que a mitad de precio. Y por fin los conseguí. Porque dije, ¿sabes qué? Ya, ya los voy a comprar. Porque creo que los van a descontinuar. No sé. Pero son el Aqua Resist Brow Fixer. Que este es como un gel. Y lo compré en el tono 40 Medium Brown. El nuestro es así. Y también pues obviamente no lo podéis resistir. Compré el Aqua Resist Brow Definer. También en el tono 40 Medium Brown. Que este es un lapicito. Y también se ve súper delgadito. Que saben que ahí me encanta. Así es como se ve el producto. Y creo que eso es todo de cejas. Esperemos que sí. De Color Wow compré la One Minute Transformation Styling Cream. Que saben, es buenísimo. Si tiene mucho frizz en el cabello. Así que vamos a ver qué tal. Compré el pequeñito. Para probarlo. De NARS compramos el Laguna Bronzing Powder. Lo compré en el tono 06. No sé si sea mi tono, chicos. La verdad. Pero esperemos que sí. Y si no, pues. A ver qué pasa. Ok. No se puede ni sacar. Ya después veremos si me queda el tono o no. De Give Beauty. Compré otras cositas. Porque. También. Muy seguido la ponen en oferta. Así que no sé si ya va a desaparecer la marca. Pero por ejemplo. Compré el Feeling Cheeky and Profiling Blush Duo. En el tono Stars Online. Este tenía muchísisísimas ganas. Y por fin lo compré. Así es como se ve el empaque. Vamos a ver si lo podemos abrir. Ok. Perfecto. Y así es como se ve. El rubor se ve súper bonito. Y yo le había hecho swatch en la tienda varias veces. Y dije. Y ya por fin se llegó a ese día. También de la Dewy Plum Plain. Compré el Collagen Cheek Tint. En el tono Hibiscus. Y el Collagen Lip Gel. En el tono Bouquet. No sé qué tanto me ven a gustar estos productos. Este según es un rubor líquido. Se ve bonito el tono. No sé. Y este otro. Era el único tono que quedaba. El Bouquet. Yo sé que no se va a ver muy bien que digamos. Pero. Quizá con un delineador se vea un poquitito mejor. No sé. Vamos a ver. Así es como se ve el gloss. Definitivamente no es un tono que yo compraría. Pero era el único que quedaba chistado. Así que dije. Pues ya que lo quiero poner a prueba. Y otro producto de labios. Este es el I'm Still Here Lightweight Longwear Matte Liquid Lipstick. En el tono Tomboy. Este no sabía qué tono escoger. Y el que sea. Y escogimos este. A ver qué tal. Con un delineador obvio. Vamos a ver. Ok. De Fenty Beauty. Compré este que es el Gloss Balm Oil. Porque vi a muchísimas personas decir que era buenísimo. Pero también vi a muchas personas decir que no les gustó para nada. Y dije. Pues vamos a ver qué tal. Yo lo compré en el tono Frosted Buns. Pero no sé si fue edición limitada. Porque lo quise buscar otra vez. Y solamente sale un tono ya disponible. Así que no sé si. Ya no nos van a vender. No sé qué pasó allí. Pero. Ya después nos platico. Este otro es de Urban Decay. Y este es el Hydromaniac Blush Glow Hydrator. En el tono Obsessed. Y así es como se ve este producto. Es como un. Un tono bastante fuerte. Y es como un coral. Naranjita. Se ve bonito. Vamos a ver qué tal. También. He tenido siempre muchas ganas de poner. Prueba en la Skin Tense. De esta línea. Pero nunca la he comprado. Porque creo que no hay un tono. Que me quede muy bien. Tengo que mezclar dos. Y entonces digo. No voy a comprar dos. Si ni sé si me gusta. ¿Verdad? Bueno. De Chanel. Tenemos este. Que es. La Rouge Duo Ultra Tenue. En el tono 104 Bright Raspberry. Que son los labiales. Que saben que me encantan. Pero es este tono. Hermosísimo. Dejen que les hago swatch nada más. Para que vean el color. Está súper bonito. Ok. Vamos a ver. Miren qué hermoso color. Chicos. Me lo voy a poner hoy. Pero dije no. Porque los amoredan. Enseñárselos. Y así me acuerdo. También. ¿Qué más compré? Ay. Sí. Compré este de Tom Ford. Que es el. Liquid Lip Luxe Matte. En el tono. Burnt Peach. No sé dónde quedó el labial. Aquí lo tenía. Pero. Creo que se nos desapareció. Creo que lo tengo en una bolsa. Así que. Este también lo compré. Lo estoy poniendo a prueba. Para platicarles. A ver qué tal. Y. En esta canastita. Ya por último. Tenemos estos sets. De Sephora. Que son los Sephora Favorites. Este es el. Bold and Blushing. Que viene con. Tres rubores. Y tres productos. Para los labios. Y cada uno viene. En su bolsita. Les voy a mostrar. Así. Súper rápido. De los productos. Porque no lo voy a hacer swatches. Viene con. El Summer Friday's Iced Coffee Lip Balm. Que huele delicioso. Chicos. Uno de Pat McGrath. En el tono. Alien Gel Lick. Es un gloss. Y de Patrick Talk. Que también. Yo tenía muchísimas ganas. De poner este a prueba. Es el. Major Volume Plumping Bloss. Creo que algo así. En el tono. Two C's. Hermoso. Y los rubores. Viene con el. Refine Lip Blush. En el tono. Wine. Así es como se ve. De Danessa Myricks. Viene con el. Rose. En Brunch. Que es. La misma fórmula. Que los que habían. Vienen en el set. Y de Lollas. Viene el. Pinch My Cheek. Soft. Cream Blush. En el tono. Angel. Que este. No sé si me lo voy a quedar. Porque. Se ve. Súper clarito. Y creo que no. No me va a funcionar. Muy bien. Así que. Mejor. No lo uso. Pero ya veremos chicos. A ver que tal. Ok. Otro set. Este es el. Glitz and Glam. Así es como se ve. El empaque de fuera. La bolsita. Me encantó. Este color. Por cierto. Este viene con un poquito. De todo. Viene con un. Glossier. Cloud Paint. En el tono. Storm. Un. Laura Mercier. Caviar Stick. En el tono. Rose Gold. Esta miniatura. De Giorgio Armani. Que es el. Gloss. Que sacaron. Más nuevo. Creo que el tono. Es Candy Halo. De Merit. Tenemos. El Matte Lipstick. En el tono. Mazón. Mazón. No sé. Este es de. Make Up For Ever. Es el. Aqua Resist Color Pencil. Del neador. Negro. Y los últimos dos productos. Una Beauty Blender. Y un mini. Anastasia Beverly Hills. Brow Freeze. Así que también. Muy feliz de. Ponerse a prueba. Y por último. Tenemos el set. Que viene en esta bolsita azul. Que este se llama. El Cozy and Clean. Y vamos a ver. Viene con este. De Necessaire. Que es el. Body Retinol. De Merit. Viene con el. Cheeky Flesh Balm. Déjenme. Les muestro el color. Que no sé si este ya lo tenía. Hace mucho. Y no me gustó el color. Así que voy a tener que investigar. De LYS. Viene con el. Higher Standard. Set and Matte. Cream Blush. En el tono. Self Love. Así es como se ve el color. De Ulla Hendrickson. Viene con el. Banana Bright. Instant Glow. Moisturizer. Summer Friday. Es una mini. Jet Lag Mask. Está pequeñita. De C. Viene con un. Mini Rose Glow. Que esto también. Muy popular. Vamos a ver. Hay que meter todo eso. De Cosas. Viene con el. Plump and Juicy. Lip Booster. Este es full size. De ILIA. Viene con el. Lip Sketch Hydrating Crayon. En el tono. Pink Door. De Cali Ray. Viene con el. So Blown. Clean Blurring Primer. Y por último. De la marca. Amicol. Amicol. No sé. Viene con el. Lip Treatment Oil. En el tono. Bliss. Ok. Eso es todo. De aquí. De esta canastita. A lo mejor. También las cositas. Que me llegan. El otro día. Por supuesto. ¿Verdad? Porque. No fue suficiente. Así que. De aquí. Me acomodo. Un poco. Para. Agarrar. La otra bolsita. Que viene todo aquí. Otro producto. De Give Beauty. Que este primer. Le tenía también. Muchas ganas. A muchas cosas. De esta marca. Y dije. Pues. Hoy es cuando. Porque estaban. Creo que a mitad de precio. Todo. Este es el. All Time Prime. Multi Use Prep and Smooth. Face Oil. Dejen. Les muestro. La botiquita. Así es como. Se ve. Está gigante. Y pues. Espero que me guste. Como les digo. He escuchado. Cosas buenas. De su producto. Por supuesto. No podía faltar. The Summer Fridays. El Lip Butter Bomb. En el tono. Hot Coco. Dejen. Les muestro. El empaque. Que a mi. Se me hace. Súper bonito. Miren. Tienen las letras. Así. Como que. De otro color. Y. Por supuesto. Si huele a chocolate. Si huele a chocolate. El tono. No sé. Porque no sé. Si lo voy a hacer. En este momento. Otro set. Este es el. Cosas. Blushes Life Trio. Que viene con tres rubores. Chiquititos. La verdad. No sé. Si los tonos. Me vayan a quedar. Chicos. Eso yo ya lo sabía. Lo compré. Y ya sabía. Que pues. Quizá los tonos. No eran para mi. Pero no me pude resistir. Miren que hermosos. Y vi que sacaron. También ya uno de glosses. Y también lo quiero. Chicos. No. No debería. Pero está súper bonito. Miren. Parece una bolsita. Ok. Este gigante. Hay que sacarlo. Es de Touchland. Porque desafortunadamente. Si me gustan estos hand sanitizers. Es el. Limited Edition. Power Mist. Top 5 sets. Que viene con cinco. No te descuentan casi nada. Pero puedes decir. Por qué no. Viene con. Rainwater. Blue Sandalwood. Vanilla Blossom. Berry Bliss. Y Wild Watermelon. Así que. Ya veremos. Qué tal nos va con estos. También. Y. Vamos a ver. Bueno. Acá tengo este. De Bare Minerals. Que es un. Mineralist. Lasting Matte. Liquid Lipstick. También. Lo quería comprar. Desde hace mucho. Y. Como que. Ya no los van a vender. No sé. Creo que alguien me platicó eso. Y dije. Pues déjalo. Compré. Lo compré en el tono. Determined. Hermoso. Por cierto. Y ya veremos. A ver. Qué tal chicos. Ok. Y ya por acá. Tenemos esta paletita. De Charlotte Tilbury. Que también. Muchas ganas. De comprarla. Es la Film Star. Browns and Glow. Face. Sculpt and Highlight. Palette. En el tono. Medium Deep. Déjenme. Les muestro. Esta belleza. Porque yo. Sé que existe. La mini. Pero es del tono. Más clarito. Y dije. Como por qué. Miren. Cómo se abre todo esto. Y nunca hicieron. Una mini de esta. Y dije. Pues entonces. Voy a tener que comprarla. Full Size. Es como se ve el empaque. Y ya el producto. Se ve así. Viene con un bronzer. Y un iluminador. Espero que se vea bien. Espero que sí me guste. Porque cuesta. No. 60. 58. No lo recuerdo muy bien. Pero sé que cada año. Le suben más y más. Así que dije. Pues ya. Ya hay que comprarla. Porque de aquí. Que la compre. Y me va a costar 100 dólares. Ok. Dos cositas más. De Summer Fridays. Porque pues. El año pasado. Cuando sacaron este set. Que también venía con tres. No lo compré. Y venía con el. Iced Coffee. El Full Size. Y me arrepentí muchísimo. Y estos tres tonos. No los tengo. Así que dije. ¿Por qué no? Viene con el Pink Sugar. Sweet Mint. Y Cherry. Creo que el que más me va a gustar. Va a ser el de Cherry. Pero no sé. Así que. También tenemos todo esto. Y ya por último. Ahora sí chicos. Tengo este de Make It Forever. Que es la HD Skin Blush and Glow Palette. Que es la que sacaron. También en esta temporada. Es edición limitada. Y déjense los maestros. Porque está súper bonita. Y no sabía si comprarla. Le dije. Sí o no. Sí o no. Y ya la última. Le dije. Pues ya qué. Y la compré. Miren qué bonita. Se ve así. Ay hermosa. Y miren qué hermosa se ve. Tiene unos tonos muy bonitos. Estos todos son iluminadores. Y estos todos son rubores. Si hay uno. Dos. De los rubores que tienen brillito. Pero aún así. Siento que va a ser una paleta. Muy bonita. Y que muchas personas van a poder usar. Así que. Ya después. A ver qué ponemos a prueba. A ver si hacemos un maquillaje. Usando alguno de estos productos. Definitivamente. Reseñas de los holiday sets. Pero pues sí chicos. Muchísimas gracias por ver el video. Eso fue todo. Espero no comprar ya tanto maquillaje. Pero ustedes déjenme saber. Qué les gustó. Y de qué quieren ver reseñas. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.